CREYENDO EN TUS MENTIRAS EL DULPA DE SIEMPRE FUI EL QUE TE LASTIMA EL QUE SIEMPRE TE HACIA SUFRIR Y CON EL TIEMPO HICISTE REFLECCIONARTI DESPIERTO NO ME PODRAS ENGAÑAR Y AHORA VIO CON TODOS ERES IGUAL ESTOY HARTO DE TI ESTAR Y MÁSIA NO PORÁN LLEGARME NO BUSQUES PISARME EL TUYA ES MÁSIA NO PORÁN LLEGARME NO PIENSES BUSCARME NO PIENSES BUSCARME QUEJAS Y COMENTES QUE CONTIGO SOY LO PEOR NO TE DAS CUENTA QUE COMO YO NO HABRA ALGUIEN MEJOR Y CON EL TIEMPO ME HICISTE REFLECCIONAR Y DESPIERTO NO ME PODRAS ENGAÑAR Y AHORA VIO CON TODOS ERES IGUAL ESTOY HARTO DE TI EL TUYA ES MÁSIA NO PORÁN LLEGARME NO PORÁN LLEGARME NO PORÁN LLEGARME TENÍA MI CUERMO TU CAROL AL VER TUS VOGOS TENDIAS LA PASIÓN BRILLABAS MÁS QUE EL SOL LLEGAR ME ES MÁSIA TENIDO ES PUERTO ES PUERTO ES PUERTO ES PUERTO ES PUERTO ES MUCHO TUS LÁGRIMAS YA NO могут LLEGARME LLEGARME Por tu espacio no te voy a estimar Si es la inmencia no podrás llegarme o busques pisarme Por tu espacio no te voy a estimarme no pienses buscarme Por tu espacio no te voy a estimarme no pienses